Tenemos diagramado ya el operativo, como todos los años. Bueno, comenzaría el jueves, acá jueves a la tarde. Todas las unidades habilitadas para el transporte de pasajeros, en lo que refiere a viajes especiales, salen desde acá de la terminal, de la nueva terminal. El costo va a ser 100 pesos a tumballa y 140 pesos a tunalito. Todas las unidades van a estar identificadas con una oblea pegada en el parabrisa y los boletos la gente los va a poder comprar en la unidad. Y las unidades van a estar dispuestas en las últimas plataformas de la terminal, en la plataforma 23, 24, 25. Y la modalidad es, se llena el colectivo y sale hacia la localidad de destino. ¿Va a ser en colectivo únicamente este tipo de traslado? ¿Van a utilizar combis también? No, también están las combis, diremos, puestas para este servicio. ¿Cuántas unidades pensaron ustedes que van a...? Bueno, nosotros estamos con la intención de llegar a las 150 unidades. Nos falta muy poquito para cerrar ese número, pero ya tenemos casi todo listo. En realidad estamos en 140 al día de hoy. Estamos esperando una confirmación, pero creemos que las 150 unidades vamos a tener disponibles. Que creemos que es la cantidad y esperemos que por la gran masividad que va a tener este acto podamos evacuar en tiempo y en forma la gente desde Tumbaya hacia acá, hacia la ciudad, el día domingo, que es el día donde se produce el descenso de la Virgen y la aglomeración mayor de gente.